Y bueno, aquí estamos en la segunda parte, acaba de empezar la segunda ronda Y vamos a ver que tal nos va, la primera nos violó literalmente el mini No puede ser Vamos, vamos Ahí está Vaya Vamos, vamos, vamos El mini todavía no reaparece ya Ahí los barros troncos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Vamos Ahí, ahí está, la haya Tenemos que recuperarnos en esta ronda Ay, no No puede ser Nos falta, nos sobra Bueno, nos quedan siete vidas Bueno, ocho porque son siete más una Ocho Y no puedo hacer nada Ahí va, ahí va Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, ahí viene Ahí se ve Ahí está Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a continuar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está el mini? No puede ser Vamos Y ya nos lleva una vida Pero bueno Tres, dos, uno Ahí está Ahí, ya lo voy a ver Ahí, ya está Ay, no No puede ser No puede ser Ya nos lleva dos muertes Vamos Vamos Ahí está Vaya Ay, caro, caro, man Vamos Nos quedan Vamos, cuatro, cinco Nos falta Una para empatarlo Ya salió el mini Vamos a ir a por él No puede ser No puede ser Vamos 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 A, no me hayan ¿Qué le da? vamos a defendernos, como ya nos defendimos en esta ronda la otra si me violo literalmente agarre mas nodo 4 a 2 vamos 7,6,5,4,3,2,1 vamos a continuar vamos a seguir, por que no es palavra 6,6,7,6,7,7,8 vamos, vamos, vamos 5,6,7,7,8 6,1,2,2,1 7,9,7,9,2,1 ahí está ay no puede ser vamos vamos uy el tiempo nos presiona vamos vamos no puede ser y nos va a quedar 40 segundos bueno ya nos quedan 34, 33 vamos por la ultima vamos ahí está ah ahí está y me ganó tristemente ah dejaré su por si quieren jugar con él ah ahí está mini 13 y bueno pues espero que les haya gustado y nos vemos en otra hasta luego ah 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 ah